y y si sabe no es así no es que él baila como baila ya la sede pero aquí se baila diferente ese es como se baila de verdad no no es que te estás ganando los pasos los pasos de allá lo mismo de siempre yo solo sé bailar rock así como la mexicana la primera y eso es decir a todos de wii wilson si lo que pasa que no hemos salido y ya no hemos ido a uno nosotros a buscarlo y en caminita en boca en la boca esto relaciona con tango y pone un salón de tango que acerca el toque de saltar me emocioné cuando disfrutan gracias saludos otra clase de música tango tango es bailar tango tango vaya que pregúntale qué canción pregúntale qué canción así me quedo no si no pregúntale a ella la en el espacio 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 para la salud como si está bastante delicado pero después del vídeo cuando se le dio la ayuda mejoró bastante ha mejorado y por allá no todavía caminando o es que sólo la vuelta estaba el diablo el hombre dijo ahora me parecen todos pequeños ahora me parecen todos pequeños pero yo soy medio petito y digo estas gente son todas grandes ahora los veo a todos chiquitos y que es un poco más grande el sapo yo pensé que hubiera el ator de julio como por ahí pero si Julio un poquito más alto que yo, pero sí, los más altos son el sapo, el pey y el chele. Bueno, qué placer conocerlo, qué lindo, he soñado con ustedes tantas veces, imagino que a todos les habrá pasado lo mismo. Nadie sabe la tango, ¿ustedes saben la tango? Gracias. ¿Y qué es que son así? ¿Siguen así es? ¿Le seguí dando patiguitas? No, patiguitas rojas, para los ánimos. Al sapo lo veo medio apagado, ¿qué pasa sapo? No, estamos hablando como está hablando esto. ¿Es que él anda saludando a los suscriptores? Un bien admirador de ustedes, pero claro, desde que yo vivía ahí. Claro, boludo, claro, boludo. ¡Claro, boludo! No te hagas problema, boludo. No, no, no. Si acá te dicen boludo, no te sorprendas. ¿Diablo, hermano? ¿Diablo, cómo estamos? A Chugar, le digo bastante boludo. ¡Qué placer! Carlito, Carlito, sí, alias El Diablito. ¡Hola! ¡Pablito, alias Pablito! ¡Alias El Pablito! ¡Alias El Pablito! ¡Que placer! ¡El hermoso loco! Sí, nosotros los conocemos que ustedes les gustan. Sí, siempre pasa eso. Siempre nos dicen lo mismo. ¡Vaya! ¡Eh, pero hacen linda pareja ustedes! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Lastemos que men! ¡Qué lindo! pero lento de donde eso lento ay mona quien entiende mona en seguridad lo contratamos yo me quedo con el es cierto me quedo con el vaya que dice que no lo que dice es que como el de seguridad va entonces aquí no hay ningún loco para andar siguiendo todas las ciudades ve si yo a él lo miro como tanguero pregúntele no lo mire mira tampoco al puedo boludo vos si que me has hecho llorar vos y nano mi señora quiere que le mandes un saludo y para que te voy a grabar y de don jona también ella se llama Liliana y bueno le das un saludo a Liliana y a Maka Maka que un hijo no tiene tengo un hijo que se llama igual que Mateo no Mateo especialmente pero Mateo ok ok ¿cuántos años tiene? mi nena tiene 9 y Mateo tiene 5 meses ah pero si te gustan a vos bebés si también si a mi también pero pero no quiero un de 18 de 20 si cuando soy soltera para de panquero no hola me siento muy hola no lo que eres no lo tanto 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 ¿quién me dijo? no lo tanto saludito para mira me voy a poner así porque somos chaparritas no no si saludito para Maka y Liliana que es mi señora que lo está viendo seguramente también en vivo ah pero saludito Liliana y Macarena y Macarena besito I love you bueno acá de Don Jonah también saludito saludito Maka y Liliana muchas gracias y acá de estas son loncas de repartir saludito Marley y acá te ponemos los ojos ya después nos quedó tiempo pero llegamos a las 3 de la madrugada acá a Buenos Aires llegamos tardísimo porque nos quedamos hicimos una parada en Pergamino Rosario luego Pergamino Córdoba no pasaron Córdoba no a la mera ciudad sino que pasamos a donde hay de Córdoba como se llamaba ¿es serio? es grande sí es grande pero pasamos una horita nomás sí sí recuerdo pero Mar del Plata no van a ir que ya han dicho habíamos dicho pero ya mañana no nos queda tiempo está como a 4 horas 4 horas sí ya no nos van yo como sé estoy acá de zona azul de Buenos Aires y soy de Uxco llegando para La Plata sí y de ahí para Mar del Plata así que yo me vine como 2 horas llegar acá para mirar pero la verdad hace un montón que te lo miro y cuando dijeron miren la Argentina yo con un bebé y yo no voy pero ¿cuántas veces voy a ver que viene en el baño no hay valores lejísimos y además venimos en cualquier en el auto lo que quiere te va a dar el parqueo y allá lo que es estacionamiento sí estacionamiento es bien la que me encontré por un urbano yo voy por urbano en Vengas Hotel y un son los que vieron pero sí es re lindo venganse venganse acá la boca de la cancha de boca que nos va cerquita puede venir la bombonera es la misma la bombonera está cerca y yo creo que esta esta acá no más santano solo fuimos a 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 pones de japon ahí fuimos y fuimos al que queda la parte no está el río no por ahí cerca pero ahí donde está el aeropuerto por ahí a caminar aquí por la ok es como la mica de la carne bueno acá en argentina nosotros la carne la carne 100% carnívoros por eso vinimos en el tío creo que acá ustedes creo que son muchos de los fritos de todo y en salvador y lo picante acá picante no hay tanto en argentina si mucha carne y pues bueno yo trabaje en mi sistema de salud y es impresionante lo más querido que no tenemos colesterol no tiene claro imagínate la carne es agresada 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 sí sí no y además nosotros miranesa es la comida de nosotros sí miranesa sorrate Chorizo Chorizo Todo lo que tenga gracia Todo lo que tenga gracia Mi papá tiene un Santiago del Estero Que estaba de Córdoba Allá se usa mucho el cordero Me hace cordar mucho a donde vivía en Usted El norte es muy parecido donde vivía en Usted Por eso si lo miré miré un lanché muy pequeñito pensé que era Santiago del Estero Después mi no era Sábado Nada que ver Y bueno empecé a mirar y empecé a mirar y la verdad que me encantó Le costó entendernos pero al fin agarró la onda como decimos Yo nos enganchaste una vez y acá vino Romero Santos acá en una parte que fue en el 2010 y en la época fue la bachata y mire bachata en la aparición que estaba hablando bachata y ahí pero daba risa Habla que quise esto y ahí mire digo Santiago del Estero El Salvador sabía que era el Salvador ¿sí? porque el hijo nos enseñan el ecuador el límite pero también mire que mucha gente no sabe lo que es el Salvador ¿Cómo le trataron los controles? de todo lo que le pasaron? No, todo bien, todo bien solo el diablo que le pusieron una esquela por ahí pero no sabíamos que la luz baja era obligatoria en el día también no sabíamos entonces la traía de modo automático entonces obviamente que el día venía apagado entonces lo detuvieron pero le dijeron que el extranjero previamente no tiene que pagarla porque nada sirve tiene que irse así que dice que le dijo eso el policía así que todo tranquilo bueno nosotros gracias por haber venido un gusto de verdad nos seguiremos bien gracias que cuando le quede a alguien de nosotros ahí boludo boludo es que ya venimos a la entienda ya no le voy a decir guaruti boluda boluda por ejemplo a la mona le voy a decir mona no sabes boluda porque andas con ese desgraciado el diablo es cierto y a mi como ella va es muy boluda no nos hago tantas cosas así el nando lo dejaste el nando si lo dejé lo dejó que se casara está amarrado ¿sabes? ¿sabes de cuando te veo? y mire yo soy el tercero ¿sabes de seguir viendo? aquí me sale uno el gato el gato ah ah Henry 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 es el nuevo ah ah el de México el de México si pero este es muy lejos y amor de lejos como dice es para pensar ah es para pensar así que es mejor de cerca lo que me conviene lo que me hace sentir bien lo que me hace sentir bien ¿por qué hacen así? no así no así no me quiero enamorar qué hermosa se viene la mona dice Marlene yo también así apretadita creo que mira mejor que como andaba estos días no mona miren miren yo así iba a venir porque así me quedo pero yo dije yo conozco a Camarokis si voy así voy así voy así así que nada mejor que hacer su mirito es que mire ahorita aquí aquí con el clima y ahí con gran frío ¿allá? no pero igual la camisa te ganaba es que me estoy vistiendo bien vato esa vez si te miras bien vato la gorra la camisa y el pantalón que estaba bien vato pero no es de todos los días no pues si la cambiamos yo ando una gran camisota también así aquella blanca que compre esa cuerda pero no me la cuesta por lo mismo pero pero me la van a decir me maquillo y me pongo un chory y estos zapatos para mañana de los cuantos y jeep para irme para irme porque no pues porque si grabamos la maniente ah camina floja si vos ah yo pensé que estaba diciendo así como andaba ahorita no pero maquillada o sea usted no la vez mamá de arreglarse bien y todo no hermosa mona dice Archie Hernández ah eso y la vez y camarón ahí anda a la vez y con las cámaras que es este que es que es si es tarde si es tarde y tienen que ir recuerden que en el metro y colectivo yo le estoy preguntando que cuando eh hace este movimiento ajá lo que se necesita que se necesita ah no la medida sino que me duele el codo ajá es que como él anda la cámara tiene que descansar ajá cuando estamos hablando de niños animalitos pelito cualquier objeto ajá y cuando dice que menciona la medida esta que no sabe aquí está mi familia ah siempre estamos ahí miran los videos también ya saben ese es Mateo el tocayo de machu 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 no 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 imagínate como vayas a la casa de repente el siguiente estén esforzados por tantas travesuras viendo el sol estas zonas asado más o menos así como se hace aquí ay mire chorizo este asado casero no es un asado normal tradicional es una barrilla en cualquier casa tradicional es bueno uno puede agregar las achuras que no sé si usted conoce la que achura achura ah no 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 que malas en la carne a punto a punto a tres cuartos a punto a tres cuartos medio 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 es como chicharrón todo la sirena como la quema la pati la mexicana la mexicana que estaba quemando la carne si no llega a rescatarla yo hubiera sido un fracaso por completo todo quemado la noticia no puede creer lo que no salió un novio pero pero no estaban diciendo que quieren el volado del lobo es el pnc algo que no se acuerdan ahí se va a tatuar del lobo y yo le digo no comentan este error no pero si cama gracias la vitrina es una bandera de argentina mire para que me la por favor y después me la mete pero qué bonito y mundial ya que no tengo camisa la cuca hola y qué linda bandera dice yuri receta nos ponemos la camiseta de argentina ya sacamos la bandera a las 4 de salvador en repetición más tarde en el rosario a celebrar cuando gane la copa así aquí en buenos aires y argentina gana este punto de celebración y el obelisco acá si llegan a la final por ejemplo ponen el partido de aquella pantalla o algo así de dónde lo ponen ahí también cuando van a boca y su matino de river o cuando se conoce river cuando le ganó a boca la libertadores que lo mejor que nos pasó lo tengo que decir lo siento lo siento dice pero no se agarran hinchas contra hinchas si se agarran no existe tanto rivalidad pero si vos vienes una cierta hora y están tomados ya se los muro en el salvador se tiran piedras nomás si se quieren tanto las aficiones allá se tiran piedras se golpean se agarran a golpe pero así se quieren ellos que son las alianzas y el pas no alianza contra el clásico si ganara si ganara si ganara argentina va a ganar si aquí quizá la trajera qué año fue la última vez que ganó argentina un mundial en el ochenta y algo ochenta y seis ochenta y seis desde entonces no gana argentina ahora va a ganar